¿Y crees que el señor Sergio en verdad no va a... ¡Imposible! ¡Imposible! Conozco a Isabela desde que era niña, no lo va a soltar ¿Y si le pasa la voz? ¿Y te vas a exponer a que Isabela te trate horrible por querer llevarte a su esposo? Bueno, es cierto, a la señora se le sale el diablo ¡Claro! Yo sé lo que te digo, vamos nomás, no va a salir ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Ya estoy listo para la salsa! ¡Vamos!